Todos los gestos alrededor de esta parte muestran bastante sinceridad, tanta sinceridad que vuelve a conectar emocionalmente. Lo mismo que yo cuando recuerdo que tenía ahí las entradas para el concierto de Taylor Swift y se me bloqueó la pasarela de pago. Hablemos de otra cosa. José Luis Ábalos sigue de gira por los medios de comunicación, por la radio y las televisiones, una gira que tiene más cita que The Eras Tour de Taylor Swift, que recientemente además abrió un concierto más en Madrid y del que he perdido una vez más la entrada. De verdad, llevo dos veces que me he parado en la pasarela de pago para comprar la entrada al concierto de Taylor Swift. La pasarela de pago se ha bloqueado, no me ha permitido comprar las entradas y me he quedado por segunda vez sin entradas. Así que nada, no me queda otra que salvo que tú conozcas a alguien que tenga una entrada o un par de entradas que me quiera vender, que tengas una más para mí e iré contigo, no nos queda otra que al menos conformarnos con la gira de José Luis Ábalos. Y en este vídeo, en este vídeo, lo que vamos a hacer es analizar la entrevista dada en el Chester de Risto. Sí, porque Risto saca a relucir su Chester con una entrevista muy emocional, de la que vamos a extraer los cinco momentos mejores desde mi punto de vista, los cinco mejores momentos, y te los voy a comentar y te voy a dar mi lectura a través del lenguaje no verbal y del análisis de texto. Algo súper interesante de que vas a descubrir muchísimas cosas. Así que no lo dilatemos, venga, vamos con el vídeo. Así es, antes de iniciar a ver el vídeo de la entrevista en el Chester de Risto Mejide, quiero decirte una cosa, quiero hacerte un apunte acerca de lo que está ocurriendo con José Luis Ábalos. Cuando salió todo lo del caso Coldo, a José Luis Ábalos prácticamente no le quedó otro remedio que ir al programa de Risto Mejide, del que sigue siendo de momento colaborador, es el grave riesgo al que se está exponiendo José Luis Ábalos a declarar demasiado, a hablar de más, y que ese hablar de más pueda ser usado en su contra en la eventualidad de resultar investigado, de abrirse una investigación y resultar imputado. Pero también el hecho de que José Luis Ábalos esté teniendo aceptación en distintos medios de comunicación da a ver una cosa importante que puedes aplicar tú también en tu vida, que en lugar de cancelarse, en lugar de haber aceptado esa cancelación por el PSOE que le pidió de entregar su acta de diputado, él hizo una huida hacia adelante, él mantuvo el escaño, dio una rueda de prensa, y con esa rueda de prensa mostró un pulso, mostró una fuerza que generó muchísimo interés y también muchísimo aprecio a nivel humano, independientemente del desprecio que pueda obtener por el partido que representa, por todo lo que haya hecho anteriormente, por el del Seagate, por estar posiblemente, presuntamente, quién sabe, implicado o salpicado, en fin, independientemente de ello, su actitud torera, su actitud de salir a pecho descubierto, ha sido evaluada, ha sido percibida, en general, como una actitud de hombre valiente, una actitud de persona que da la cara, una actitud de persona que es capaz de ser consecuente con sus acciones hasta las últimas consecuencias, precisamente. Y esto normalmente se transmite como algo muy positivo, contrariamente a lo que se percibe, en general, de esos hombres deconstruidos, que relativizan, que aceptan lo políticamente correcto o lo conveniente, que se percibe normalmente como hombres sin fuste, hombres blandengues, esos hombres blandengues de los que hablaba el Fari. José Luis Ábalos ha transmitido no ser un hombre blandengue, sino ser un hombre a nivel humano que quiere seguir adelante, que quiere mostrar valentía, y eso le ha permitido ganarse el aprecio de los medios de comunicación, razón por la cual, si en un determinado momento pudo ver todas las puertas cerradas de los medios de comunicación, ese mismo gesto de ir hacia adelante, de no entregar el escaño, no solo ha generado la curiosidad como para ser de interés por parte de los medios de comunicación, el entrevistarle, sino también la apreciación humana como para querer tenerle, como para querer llamarle, contrariamente a lo que podría haber sido la disciplina del Partido Socialista Obrero Español de mandar sendos comunicados a los medios de comunicación para que no diesen rienda suelta a las palabras de José Luis Ábalos, de que limitasen su intervención o que no le diesen voz al Partido Socialista Obrero Español, no le conviene que José Luis Ábalos dé esta gira. Es posiblemente que todos esos medios que están siendo regados con dinero público, bueno, puedan recibir este tipo de instrucciones, quién sabe. Pero el hecho de que José Luis Ábalos haya querido tener esa actitud ha permitido a los medios de comunicación trascender ese posible límite, y además, esto también, el hecho de que los medios de comunicación le estén dando cancha es también una demostración de que, de alguna manera, los medios de comunicación están dando un giro, están iniciando a ponerse de perfil con respecto al PSOE, por lo que pueda suponer el aparentar una demasiada proximidad o incluso complicidad a la hora de emitir ciertas noticias, lo cual podría salpicar al final los intereses del mismo periódico. Están tratando de poner, incluso, iniciar a poner un cortafuego por si el PSOE cae en picado, al menos los medios de comunicación que han sido afines al PSOE, inician, digamos, a dar un giro para que no caigan en picado con el partido político. Cosa que podría suponer que podría pasar. En Italia, cuando fue el fenómeno manipulite, ¿qué ocurrió? Ocurrió que los partidos afines al Partido Socialista, el principal implicado en la operación de corrupción de manipulite, al final perdieron también lectores, perdieron interés, porque se vieron como periódicos amarillos, periódicos afines a un poder que estaba en declive. Los medios de comunicación ahora quieren cambiar, quieren dar ese giro, están tratando por eso de abrir un poquito más a otras fuentes de comunicación que no necesariamente sean tan afines a la PSOE. Pero vamos a ir ahora al vídeo de Risto, y como no podemos poner todo en una entrevista de una hora y media, nos vamos a parar en los cinco mejores momentos desde mi punto de vista. El top 5. Sé que en estos momentos... Y que además te digo que aquí se acaba. Que no voy a ir a más platos, que ya está. Tengo esta deferencia porque como tú me has presentado colaborador del programa y te lo debo. No, no me debes nada, pero te agradezco mucho. No, yo soy... Un día como hoy, o una semana como hoy. Pero evidentemente yo no puedo sufrir este desgaste de persona que parece que protagonizo más bien un serial de Netflix ya, ¿no? Quiero decir que antes era todo filtraciones, informaciones no controladas. Recuerda que yo llegué aquí el mismo día que nos enteramos de las detenciones y vine así a pelo, sin conocer nada exactamente. ¿Te alegras de lo que se ha publicado hoy? ¿Todas las informaciones que han salido a raíz del sumario? No, y además me parece de un escaso rigor, que se contradicen en sí mismo, ¿no? No se persigue la verdad, esto no es cierto. Bueno, vamos a intentar conseguir esa verdad. Espera un momentito. Bien, aquí, ¿qué es lo que quiere decir? No voy a ir a más plato, te lo debo. Entiendo yo que debe de ser una despedida de José Luis Ábalos, incluso de Risto. Entiendo yo que, habiéndose abierto el secreto del sumario, esto es lo que está diciendo José Luis Ábalos, no hay razones para seguir y tal y cual, yo vine a pelo... Bien, pero en el fondo yo creo que José Luis Ábalos se está iniciando a dar cuenta que se está convirtiendo un poquito en el torrente de España, ¿no? En fin, entonces, un personaje así que podría incluso parecerse a un Jesús Gil, ¿no? Y entonces, bueno, creo que no le cree, yo creo que él en el fondo está iniciando a creer que no le va a resultar excesivamente útil y beneficioso estar en tantos programas, decir tantas cosas, porque en algún momento puede que se contradiga, puede que suelte más de la cuenta. Un movimiento erróneo puede, de alguna manera, perjudicarle e incluso perjudicar su propia inocencia, ¿no? Si es que la hay, la inocencia, me refiero. Vamos a seguir. Pero tú no estás imputado, como bien dices. Pues por eso. Pues como no estoy acusado, no me puedo oír con esa culpabilidad. Porque esto de la responsabilidad política es simplemente una acuartada, una estratagema que aquí se aplica con nombre y apellidos, pero no se aplica con otras personas. Y a mí me parece que eso fue una decisión que yo cuestiono. Pero tiene un precio, que es el de una persona que se retira, no ya a renunciar a la vida política, que a mí eso no me preocupa, como te digo, porque ya estoy al final de la vida política. No es la vida política, es la vida personal. Es retirarte como un apestado. Mira, me han escrito muchas personas que han pasado por la política, curiosamente, del Partido Popular y del Partido Jurista. Estoy muy sorprendido de que me estén escribiendo personas que no son de mi ideología. Y hubo un alcalde que me dijo, he sido 16 años alcalde, me pusieron 10 demandas, me ha costado de 10 años que se archivaran. No te puedes imaginar el calvario personal que sufrí. Y otro del PP también me dijo, si tú abandonas, eres un cadáver político. Nadie va a aceptar una comida o un café contigo. Porque, mira, lo estamos viendo ahora, estas personas que se han reunido con Coldo, por relaciones personales, por quedar bien, por gente que quiera ayudar, lo que sea, están saliendo su nombre y apellidos. ¿Sabes lo que les va a significar a esas personas simplemente aparecer un sumario? Y sin saber exactamente cómo va a terminar la historia. Aquí José Luis Ábalos está hablando básicamente del carácter sectario del PSOE, pero de la política en general, porque ha nombrado también personas del Partido Popular que le han escrito. Yo entiendo que él teme por su cancelación personal, por el ser, ir con la letra escarlata, prácticamente, a partir de entonces, a partir de ahora. Y que la única manera de evitarlo es claramente manteniéndose en el escaño y porque de otra manera sería como asumir que es culpable y, obviamente, al salir de la vida política, de la vida pública, nadie más le buscaría y quedaría así, sentenciado, al menos de manera personal. Es curioso que dice que esto, que se quiere que se aplique a su persona, no se va a aplicar, no lo quieren aplicar a otras personas, eso de la responsabilidad política, lo cual alude a que este tema no solo tiene que ver con él, sino que hay más personas implicadas dentro del partido y que él va a ser contrario a que solo su cabeza sea la visible. Es que yo nunca he visto en la historia de mi partido que la dirección política haga un pronunciamiento público y lance un órdago a un diputado para que en 24 horas retire su acta habiendo sido, no siendo acusado. Yo he sido secretario de Administración también. He tenido senadores, por ejemplo, me acuerdo un caso muy claro, yo nunca le pedí el acta y me lo agradeció. Terminó siendo inocente. Si se lo hubiera pedido... Pero estás mezclando responsabilidad política con legal todo el rato. Hablamos de la política. No, es que para... tú elegiste a Coldo para ser un colaborador pero déjame que te diga, es que el partido mío tiene normas al respecto. No se improvisa los conceptos porque si no, igual que en la sociedad mismo, si a ti te aplicaran la ley, mejor dicho, si tú tuvieras una ley como marco de comportamiento pero de repente un juez te dijera no, es que yo creo que por un principio moral tú deberías actuar de esta forma. Mañana le cambio el principio. Eso es una arbitrariedad y por cierto una inseguridad. Las normas de nuestro partido dicen que en un procedimiento penal, como es el caso, porque ya no se aplica ni a los administrativos ni a los civiles, cuando un imputado, que no es mi caso, tenga señalamiento de juicio oral, tiene que entregar, tiene que dimitir. Pero es que no es mi caso. Y te diré, y no es constitucional pedirle a un representante electo que aunque sea por un partido presentado, aquí la mirada de José Luis Ábalos es una mirada muy determinada, muy conocedor del reglamento del partido y por tanto una expresión también de mucho enfado por observar como hay personas dentro del partido que están retorciendo las normas del partido con el fin de extraer una ventaja de esta situación. Entiendo yo la ventaja, entiendo yo que debe de ser deshacerse de él por alguna razón. No vamos a entrar en cuál es la razón, pero es señal de que lo que está diciendo José Luis Ábalos es que está delatando a compañeros de partido como ejecutores de una interpretación torticera del reglamento interno con el fin de extraer un beneficio. Y esto, si lo vamos a analizar bien, no debe de sorprendernos porque es lo que ha hecho el gobierno del PSOE a lo largo de estos años también con España. Es decir, es una práctica propia del gobierno la de utilizar interpretaciones torticeras de la ley, de las normas, incluso yendo en contra de lo que dicen los jueces muchas veces, ¿no? Entonces, no deja de ser esta una interpretación de que algo está ocurriendo en el PSOE, que alguien ha tomado el PSOE y lo está pervirtiendo de alguna manera, está pervirtiendo todo el reglamento, el reglamento interno, pero también al ejecutar las políticas a través del gobierno, también retorciendo un poquito todo lo que es lo que son las leyes. Recordarás, ¿no? Ha salido recientemente Pedro Sánchez diciendo que el independentismo no es terrorismo y los jueces al final le han desmentido, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esta parte porque da a ver que lo que estamos viendo que hace el gobierno con España en general, con las leyes, con las normas, con la amnistía, por ejemplo, con el terrorismo, lo hace internamente también con ciertas cuestiones cuando considera que esas cuestiones pueden perjudicar a determinadas personas. Por tanto, reafirma una línea de liderazgo del PSOE basada en retorcer la realidad para volverla a favor de unos pocos. Vamos a ver, hoy sale un auto donde la información de la Guardia Civil dice que deduce, deduce, que lo constata, que yo puedo ser el intermediario para que el gobierno del Partido Popular de Baleares haga no sé qué con un problema que tenía. Haga no sé qué, no sabes perfectamente. No, que no reclame una cantidad, eso es. Pero, ¿qué pasa? ¿Que yo también sirvo de interlocutor con el Partido Popular de Baleares? Tanta capacidad tengo, mucha fantasía es, ¿no? Bueno, habrá que investigarlo, ¿no? Interesantes aquí los cambios de tono en la voz de José Luis Ábalos. Deduce, la Guardia Civil deduce lo que ha salido del auto, es que la Guardia Civil deduce, es decir, él ya tiene un contrarrelato con el que luchar para su dignidad, como él dice, y la verdad que es realmente sorprendente la capacidad que él tiene a través de los cambios de tono de voz de hacer creer, hacer mover la percepción de la otra persona. Podría ser un personaje de Dostoyevsky, podría ser uno de los hermanos Karamazov, de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, por esa capacidad que él tiene de embaucar con una gran seguridad a la hora de hablar a su interlocutor y a través de los tonos de voz desmentir cosas, incluso disuadir a su interlocutor de hacer ciertas preguntas o de hacer ciertas suposiciones. Seguimos. ¿Intercediste o no intercediste por esta trama delante del gobierno de Baleares? Ni de coña. Ni antes, ni después, ni durante, ni nunca. Nunca. ¡Wow! ¡Fauloso! Aquí lo que tenemos. Fíjate en su gestualidad. Baleares haga no sé qué con un problema que tenía. Haga no sé qué no sabes perfectamente. No, que no reclame una cantidad, eso es. ¿Pero qué pasa? ¿Que yo también sirvo de interlocutor con el Partido Popular de Baleares? ¿Tanta capacidad tengo? Fíjate como inclina la cabeza, cabeza hacia adelante, mirada, así, es como, claramente es una posición desafiante, como, sabiendo que, oye, cuidado con lo que me dices que yo te voy a atacar, ¿no? Ese es el lenguaje corporal, por tanto está, como, tratando de disuadir a Risto de hacerle ciertas preguntas, pero bueno, Risto se la va a hacer igual. Pero fíjate qué gestualidad. Mucha fantasía es, ¿no? Bueno, habrá que investigarlo, ¿no? Habrá que investigar si tú has hecho alguna mediación entre esa trama y el gobierno de Baleares. Sí, también dice ahí que el señor Tellado, Alberto, se había hecho una, Miguel y Alberto, también una gestión, y yo, ha salido el señor Tellado diciendo que no. ¿Intercediste o no intercediste por esta trama delante del gobierno de Baleares? Mira, mira como le mira de reojo. ¿Cómo te atreves pensar esto? Parecen miradas sacadas de una película de Sergio Leone, de un Spaghetti Western, ¿eh? El bueno, el feo y el malo, esas miradas, ¿no? Así con primeros planos muy cerrados, con zoom, el silencio, la mirada que baja, así, ese silencio, con ese giro de mirada, ese barrido, una forma de, simplemente con ese gesto, no le hace falta decir nada. Te está diciendo cómo te atreves. Ni de coña. Ni antes. Fíjate, ni de coña. Podrías, es que un gran actor, es un gran actor, Ábalos, Ábalos podría ser un personaje de una película, muy expresivo. Ni después, ni durante, ni nunca. Nunca. Y se reafirma, diciendo sí. Así. Y este gesto, con el silencio, mirándole, como gesto de comprobación para calibrar si Risto Mejide, se está creyendo su relato. Sí, lo que él está diciendo, está siendo creíble para su interlocutor. Esas pausas sirven para eso. Ya te digo, fantasía, que yo tenga esa capacidad para interlocutar con el Partido Popular. Y eso se deduce, simplemente, porque había habido una conversación previa, y luego aparezco yo un instante, que por cierto, que por cierto, era una cena que yo tenía con otra persona a la que no voy a molestar. A ver, a ver, un momento, esa reunión en un restaurante, en una marisquería el día 10 de enero, en la chalada. Sí, he tenido que ver la agenda y es verdad que yo estuve el día 10 de enero. ¿Me estás diciendo que coincidisteis, Coldo y tú, en ese restaurante? Sí. En Madrid hay 14.900 restaurantes. Sí, yo lo sé, yo lo sé. ¿Y coincidisteis justo en ese? Sí, pero no fue por eso, yo ya lo conocía y sé que tiene un reservado, yo conozco también ese sitio. ¿Y coincidisteis el mismo día? Sí. A la misma hora. Sí. Y no hablasteis. Fíjate que aquí, aquí José Luis Ábalos sabe que no puede negar lo evidente y entonces dice que sí, pero de una manera con mucha seguridad, con tanta seguridad como para hacer creer al interlocutor que bueno, ¿y qué pasa? Sí, ¿y qué pasa? Es que no podemos coincidir. Risto le dice, venga, pero que 14.000 restaurantes en Madrid, ¿cómo voy a coincidir sin saberlo el mismo día en un restaurante? Y aquí, José Luis Ábalos, fíjate como su mirada hacia abajo, estaba buscando ahora qué decir, que no habéis hablado. Uf, ¿me conviene decir o no me conviene decir? Aquí está haciendo una pausa para saber si le conviene decir una cosa u otra. Sí, ¿de qué? Oye, pues vamos a ver. Se ríe, se ríe otra escena de película y le da una palmadita así, venga ya, que te voy a contar nuestras conversaciones, qué tensión cinematográfica, ¿eh? En este programa yo te he preguntado si habías vuelto a hablar con Koldo y cuando fue la última vez. Tu respuesta fue muy clara, hace 15 días, me dijiste. Después, en otro programa, te hicieron la misma pregunta en Jordi Basté, en Raku, y dijiste que no recordabas cuando habías hablado con él. No, claro, porque es que no me la noto. pero hay esa prueba fundamental de que el día 10 de enero... 15 días te parece mucho tiempo que está haciendo una pregunta comprobatoria para ver cuál puede ser su línea de defensa ante este ataque que no deja de ser buscar una incongruencia en su discurso, ¿no? En un programa dijiste una cosa, en otro ha dicho otra, en alguno de los dos has mentido, le dice Risto. Y entonces le hace una pregunta para comprobar cuál puede ser la respuesta que debe de dar. Cuanto muy estudiado y de una manera muy espontánea, ¿vale? Ábalos tiene una capacidad muy, muy hábil de mentir desde mi punto de vista. Es que en esta situación en la que estás te estás inventando las cosas. No me está, por favor, que me voy a decir. ¿Te lo inventaste cuando me dijiste 15 días? No, dije aproximada. Bueno, es una aproximación, ¿vale? ¿Y eso es mucho tiempo? ¿Que te lo dije el día de las detenciones? O el segundo día, mejor dicho. ¿Cuando estuve en el programa? ¿Te parece mucho tiempo? Qué casualidad también, ¿no? ¿Es qué? Pues que coincidáis todos en el mismo restaurante el mismo día. No, pero es que este iba mucho. Ya, ya. Por lo que veo, iba mucho. ¿Y no me vas a decir que hablasteis ese día? Es que te lo juro, en serio. No recuerdo que hablara de nada sustancial. No tengo ningún tema pendiente. O para... Eso es interesante porque él dice no recuerdo que hablara de ningún tema especial. Podría decir nada, le pregunté por su hija, le pregunté por tal... Podría haber dicho algo, digamos, más fútil, ¿no? Pero sabe que no le conviene decir nada porque, bueno, según eso podría dar a deducir muchas más cosas, ¿no? Entonces, aquí José Luis Ábalos es obvio que está reservándose información. No lo está diciendo todo. Acordadme. Pero vamos a ver. Según lo que se ha filtrado del sumario, desde el día 28 de noviembre se tiene conocimiento de que se está investigando la trama, la presunta trama corrupta de esta venta de mascarillas. ¿Tú no tuviste conocimiento entonces? ¿De qué? ¿De que se os estaba investigando? Vamos a ver. No sabías nada. Tú te enteraste por... Hace una pausa, mira hacia arriba, mirada hacia arriba significa buscar argumentos, buscar ideas, significa crear desde la nada, por tanto, inventar una respuesta o tratar de recordar. Puede significar las dos cosas. Pero me llama mucho la atención porque mira hacia arriba y contesta vamos a ver. Porque directamente no dice no de una manera contundente. Podría hacerlo. Porque sabe que en el fondo decir no le puede delatar si se da a conocer algún otro detalle y por tanto dice vamos a ver y quiere mantenerse en la ambigüedad. No, 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 vamos a ver. Aquí había una denuncia del Partido Popular. ¿Vale? Y incluso aquí en el programa más de una vez se habló de esta denuncia que no se archivaba. Una denuncia que no acaba archivándose es evidente que se esté investigando. Tampoco hay que pensar mucho. Este, sin embargo, más allá de que lo supiera o no lo supiera, sí que es verdad que a lo que se ve actuaba con toda naturalidad. Se sintiera observado o no, fíjate que iba a los mismos sitios y seguía viéndose o no le daba importancia o estaba tranquilo o yo qué sé. Porque una persona que efectivamente se siente investigado no va siempre al mismo restaurante. no se ha seguido viendo con la gente. ¿Vale? Pero eso hay que preguntárselo a él. ¿Tú no hablaste con él sobre una posible investigación? Siempre. Es decir, porque cuando ya denuncio el Partido Popular siempre y porque te queda la intranquilidad de saber qué pasa con todo esto. Siempre me he trasladado tranquilidad y como que esto era la tontería. ¿Sabes? Aquí José Luis Ábalos me está admitiendo que conocía una investigación por parte del Partido Popular. Pero que Coldo le mostraba seguridad. Eso significa que han estado hablando al final, que han estado manteniendo información, intercambiando información. Por tanto, esto ya podría ser una manera de desmentirse a sí mismo. ¿Y tú lo creíste? No, es que tú lo voy a creer. Yo qué sé, porque se fundamenta. ¿Entiendes? A mí me parece que estas cosas no son para tomárselas a la ligera nunca. Siempre que hay una denuncia y siempre que hay una investigación te la tienes que tomar en serio. ¿Quién eligió a Coldo para ser tu asesor? Yo lo nombré en el ministerio. Sí. Lo tenía en el partido que lo habían propuesto para... ¿Quién te lo propuso? Pues me lo a los compañeros de Navarra. Él estaba allí. ¿Quién? Pues el compañero Santos, pero vaya que... ¿Santos? Sí, pero yo tenía confianza, sigo teniéndola y creo que Santos está exactamente igual que yo en la misma situación. ¿En qué sentido? Yo creo que Santos, Santos-Cerdán, está igual que yo en la misma situación. Esto es muy interesante porque con estas frases José Luis Ábalos está demostrando de que hay como un ascensor en el partido. Hay unos que están arriba y otros que están abajo. Está en la misma situación, sí, pero a unos se les da un trato y a otros no. A él se le ha dado un trato a Ábalos, quiero decir, desde el partido, pero de Santos-Cerdán no se le ha pedido la cabeza, no se le ha pedido el acta, ¿no? Muy interesante esta parte, ¿vale? Esta parte donde está refiriendo básicamente una desidia interna dentro del partido, una guerra de poder, por así decirlo, que le ve contrapuesto a Santos-Cerdán. Pues en el sentido de decepción, de desolación por ver todo lo que estamos viendo. No, pero es que fíjate, en la responsabilidad política también a ti se te imputa la responsabilidad de lo elegido. Pero como yo no voy a entrar en eso... Estás pasándole a Santos-Cerdán la responsabilidad de lo elegido. No, que como no comparto eso, a él no se lo puedo imputar ni quiero. ¿Entiendes? Porque no me lo quiero aplicar yo. Lo que no me quiero aplicar yo no se lo aplico a nadie. A nadie. Y creo que está en ese sentido exactamente igual. Y aquí lo que dice es interesante porque básicamente está diciendo lo que no... Es decir, si yo no debería de estar en esta situación tampoco voy a meterle a él. Es decir, yo no voy a arrastrar a nadie, está diciendo aquí José Luis Ábalos. Pero de alguna manera lo que está demostrando es lo que pretende es volver a coger ese elevador para posicionarse en ese margen de seguridad en el que, sin embargo, se ha quedado Santos-Cerdán. ¿Qué hay en la actuación de Santos-Cerdán que le permite mantenerse en ese margen de seguridad y qué es lo que hay en la de Ábalos para que el partido haya decidido que no? Ahí es donde debemos de poner nuestra atención. Y este hombre, la verdad, es que lo que yo sabía es que era un militante de estos entregados, por lo que habíamos conocido, ¿no? Una persona muy entregada, dispuesta 24 horas al día, muy entregada, que estaba en ese momento retirada del trabajo porque había tenido un accidente y estaba de pensionista. Hay que considerar que nadie elige a un asesor a esos niveles sin que sea una persona de extremada confianza. Lo sé porque he trabajado con políticos y sé cómo cuando un político entra en un cargo va a crear su propio equipo y se va a rodear de gente con la que tiene una relación continuada en el tiempo. No alguien que simplemente le recomiendan para un cargo de esta índole, de este calado. Conozco políticos que han llamado a compañeros del colegio, gente con la que ha mantenido relaciones duraderas durante años porque son aquellas personas de las que sienten que se pueden fiar. Forma parte de la política. Por tanto, lo que está diciendo aquí José Luis Ávalos es poco creíble. Es poco creíble porque los políticos no actúan de esa manera. Interesante, en el patrón de respuesta de José Luis Ávalos, ya lo estamos viendo en varias partes de la entrevista, cuando él no sabe qué decir o ve que la respuesta a la pregunta que le va a hacer le puede llevar a una contradicción, dice que no se acuerda. Bueno, no me acuerdo, es que el día preciso, no, es que esto, la verdad, es que no lo apunto en agenda. Todo esto, ¿vale?, son recursos que él utiliza para no dar información a no ser que entre en contradicción. Sí, sí, ha habido perfecta comunicación. Te tengo que decir que sigo en contacto con la dirección de mi grupo. Bueno, ya no es mi grupo parlamentario. ¿Se te escapa? Qué pena. ¿Te da pena? ¿Por qué? Pues tú verás mira, todo lo demás me da igual. Esa es la parte más. Estos microgestos de los labios, los silencios, etcétera, son gestos reales. Él está sintiendo esto. Lo que no sabemos y no podemos atribuir es la razón que le hace sentir esto. ¿Es de verdad porque se siente defraudado por gente en la que confiaba? ¿O es porque a lo mejor siente que va a perder unos privilegios por dejar de formar parte de una banda? Las dos posibilidades pueden estar o incluso puede haber una tercera de que él vaya a tener que pagar frente a otros que podrían pagar lo mismo porque ya se ha estipulado así y él lo está viendo por los comportamientos de sus excompañeros y siente esa injusticia hacia él también puede ser pueden ser varias cosas pero lo que no tiene sombra de duda es que él se conmueve aquí y se va a derrumbar está dando unas señales de que parece ser que se vaya a derrumbar me molesta ¿qué es lo que te da pena José Luis? mis compañeros ojos rojos se enhumedecen se ponen vidriosos espera te decía que mantengo relación con ellos hoy mismo hablaba con la secretaria general y valía la pena que fuera a votar uno ¿pero qué te da pena te han dejado que te hayan dejado que te han dejado solo me da pena dejarlos yo me da pena dejarlos yo tiene tintes narcisistas este esta entrevista de todo modo toda la la forma de actuar de José Luis Ábalos me da pena dejarlos yo es un tipo de narcisismo del falso samaritano del falso benévolo de ese que se preocupa por los demás y que le van a negar la posibilidad de seguir haciéndolo de seguir haciendo el bien para los demás ¿no? no me han dejado solo te han dejado solo José Luis bueno en lo oficial tú no te puedes imaginar como tengo yo el correo si no puedo abrir el whatsapp no puedo hablar los mensajes tengo los correos reventados la verdad es que hace tiempo desde que ocurrió que no entro gente que me escribe gente que además me dice mira soy apolítica paso de la política pero valoro su gesto compañeros de partido te has quedado en el Congreso de los Diputados por decisión propia y vas a seguir viéndolos ¿cuál es el problema? joder el sentido de pertenencia la identidad el sentido de pertenencia la identidad cierra los ojos y se reafirma está comprobando qué reacciones está teniendo esto en Risto en su interlocutor pero también todos los gestos alrededor de este de esta parte muestran bastante sinceridad tanta sinceridad que vuelve a conectar emocionalmente lo mismo que yo cuando recuerdo que tenía ahí las entradas para el concierto de Taylor Swift y se me bloqueó la pasarela de pago hablemos de otra cosa por favor ya me siento más 43 años tío defendiendo esos colores y vidas y vidas ese gesto la toque de la cara mirando hacia arriba está tratando de frenar las lágrimas que si mira para abajo le van a salir así te lo pagan ¿eh? estoy re voy a entrar yo en eso a ese cobrado yo toda mi vida le llevo todo les debo todo a lo que representan ojo porque todos pasamos todos somos accidentales coyunturales este es un partido que tiene mucha historia y han pasado mucha gente hemos pasado muchos y se lo debemos siempre a lo que representa el proyecto y a la gente que lo apoya a la gente que vota sobre todo a esa gente que vota que no que es generosa que confía pero a nadie en concreto tampoco porque en fin yo tenía que pelear mucho también para para todo pero son 43 años y todos pasamos hay que saber distinguir lo que son las las decisiones y quienes las toman en el partido ha habido tanta historia de decisiones unas afortunadas otras menos yo por ejemplo pues hay veces que he asumido cosas por ejemplo oye cuando cuando la abstención a Mariano Rajoy yo peleé el voto en contra hasta el final y en el propio comité federal cuando el comité federal tomó una decisión pues terminé absteniéndome que es lo que me obligaba al partido pues a riesgo de que me diera una úlcera pero lo hice pero es que ahora esto es distinto es uno y me lo pueden decir como quieran pero la experiencia nos dice otra cosa uno cuando asume la culpa y se va por un tema así tan feo como este se te asocia al tema feo y sin poder luchar para defenderte sin poder luchar no solamente ya para defenderte sino para cuestionar todo lo que estoy viviendo todas las estrategias los comportamientos y te hablan de la moral desde la más carencia deontológica aquí está la gran la principal incongruencia que hace que el discurso de José Luis Ábalos no se sostenga y que parece embadurnado en un delirio en una mentira general y es el hecho de que él se propone como una persona benévola que ayuda ayudó a Coldo le emitió le dio un cargo se preocupó para que estuviera bien se ha preocupado por el partido le va a saber mal dejar a los compañeros dejar de poder ayudar salvar vidas incluso ¿no? pero luego al final dice que el motivo por el que él no deja el acta de diputado es para sí mismo para preservarse a sí mismo vamos a ver seré tan buena persona y quieres preservar la salud o la seguridad o hacer el bien a los demás sigue haciendo el bien a los demás tal como te dice el partido que hace que de repente te vuelvas egoísta e inicie a pensar solo en ti ¿no? inicie a decir no, no, no esto me tengo que proteger es mi dignidad no se sostiene porque una persona realmente benévola una persona realmente que busca el beneficio de los demás busca ayudar a los demás se entregaría también en esta causa se inmolaría para esta causa pero él no lo hace ¿y por qué no lo hace? porque de alguna manera requiere preservar su seguridad su propia seguridad y eso delata su real naturaleza que es una naturaleza principalmente evidentemente egoísta y no altruista como ha tratado de hacer ver en toda la entrevista y aquí hemos llegado y con esto tenemos la principal incongruencia que hace que se caiga todo el relato de José Luis Ábalos se caiga como un castillo de naipes pero me gustaría saber si tú también ves esta caída o si a lo mejor le estás creyendo y crees tener incluso demostraciones de lo contrario escríbemelo eventualmente en los comentarios veo que el vídeo se está haciendo muy largo así que lo corto aquí queda media entrevista todavía no sé si es que quieres una segunda parte yo te lo dejo ahí si quieres una segunda parte escríbemelo también en los comentarios y analizaremos también la segunda parte pero de momento con esto es todo si te ha gustado este vídeo te invito a que te des a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y buscando la malicia de las personas para aprender cómo leer en este caso como hemos hecho hoy cuando una persona nos está diciendo la verdad y en qué aspectos de su lenguaje tanto del texto del lenguaje verbal como del no verbal poder afianzar nuestra evaluación con el fin de extraer unas conclusiones que nos permitan a nosotros también tomar nuestras decisiones y hacernos una composición del lugar de los acontecimientos con esto es todo un beso y nos vemos en el próximo ¡Mua!